Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de esta motocicleta, la Furion M1 como dice el título de esto, la moto híbrida enchufable que llegará en 2021 bueno, esta motocicleta francesa promete revolucionar el mercado gracias a su autonomía eléctrica y unas prestaciones que son muy grandes y ahora a continuación hablaremos de aquello bueno, ya se lleva unos años en los que de vez en cuando algún fabricante nos sorprende con la prestación de una motocicleta completamente eléctrica siguiendo los pasos de los productos de cuatro ruedas bueno, sin embargo, al igual que esto existe la tecnología suficiente como para llevar a cabo con sistema de profusión híbrido y que una compañía francesa tiene decidido iniciar su desembarco en el mercado se trata de la marca Furion Motorcycles una que es un fabricante de origen francés cuyo nombre no es muy conocido pero que espera hacerlo dentro de dos años cuando lance una moto muy especial que se presumirá de ser la primera motocicleta híbrida enchufable del mercado la idea no es nueva ya que en el 2017 se presentó un prototipo muy cercano a la variante de producción que presumía que este tipo de tecnología algo se hará realidad en 2021 bueno, el objetivo de la Furion M1 es el de ofrecer las sensaciones propias de una moto deportiva la eficiencia de menor tamaño pensada para circular por la ciudad para lo cual se ha apoyado en la japonesa Yamaha de esta manera la IZFR6 sirve como base y cede su profusión de su motor de gasolina de 750 centímetros cúbicos la cual se combina con otro eléctrico para ofrecer una potencia conjunta de 175 caballos y un par máximo de 160 nm sus prestaciones son bastante destacadas y es que conseguirá alcanzar una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora o de 245 si no se equipa un carenado especial bueno a la hora de fabricar algunos de sus componentes se ha utilizado una técnica de impresión 3D y unos materiales ligeros para conseguir reducir el peso total hasta los 210 kilos haciendo uso de la fibra de carbono y filamentos de Kevlar dicha masa tiene en cuenta unas baterías que se ofrecerán en capacidades de 2,4 y 3 kilowatts lo que va a permitir a la M1 recorrer unos 30 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y bueno según el fabricante la electrificación la electrificación permite reducir el ahorro de combustible entre el 30 y el 40% mientras que las emisiones de CO2 van a hacer lo propio al pasar de 110 a 80 gramos por kilómetro y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao